Amigos de Tres Contigo, Álvaro Benavides La Greca y que les habla Carlos Blanco. Estamos en una conversación con el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Arturo Peraz. Yo quería preguntarle cuál es la situación de los profesores. ¿Cómo está? Porque en otras universidades hemos visto un éxodo que también creo que ha ocurrido en la Católica. Un éxodo importante de profesores porque sencillamente no pueden vivir con el salario universitario. ¿Cuál es la situación en este sentido de la UCAP? No, bueno, en ese sentido yo sí tendría que decir que más bien la UCAP se ha preocupado por recuperar el salario del cuerpo docente de una manera muy, muy importante. Y creo que ese no es exactamente nuestro problema. Yo después te voy a decir dónde está para mí quizás el problema mayor, pero no hemos tenido ese. La migración venezolana evidentemente nos afectó y nos afectó también en términos del cuerpo docente, pero no porque los docentes sintieran que los sueldos y salarios que pagamos acá son este. Los llevan a migrar. De hecho, a Dios gracias, está una de las empresas que mejor pagan en el contexto venezolano y hemos tratado de hacer un esfuerzo por reconocer el trabajo intelectual y lo que ese trabajo intelectual significa. Significa porque esa es la clave fundamental de la existencia de una universidad y nosotros sí hemos recuperado incluso varios docentes de otras universidades públicas que han conseguido en esta alma mater un camino, una casa donde ellos pueden seguir el trabajo que han estado llevando en otras universidades que se han presentado mayor nivel de problematicidad en la dirección de lo que tú estás diciendo. ¿Cuál es el punto para mí difícil? Que quizás la generación del relevo que necesitamos dentro de la universidad en términos de profesionales, estamos hablando de gente en los alrededores de los 30, 40 años, es realmente escasa y pequeña. Entonces tú tienes un cuerpo docente que está en los 60, en los 70 años, todavía, Dios gracias, pudiendo dar buena parte de sus conocimientos, pero el relevo está más bien ubicado en gente muy joven, gente que está recién egresando, tiene muy pocos años de haber egresado de la universidad. Y esto a veces genera un gap muy importante que tiene todo el país. Este gap entre una generación joven que sí puede estar pensando que quizás en Venezuela existe una oportunidad para quedarme y desarrollar algo y el grupo de gente mayor que se quedó en el país. Pero la generación profesional que debía tener 30, 40 años, que son los que en realidad deberían llevar el peso de las empresas y de los distintos desarrollos dentro del país, pues mayoritariamente se fue del país o por lo menos no está en las mismas condiciones. Y eso también nos ha limitado a nosotros el acceso al cuerpo docente de ese nivel. Bueno, uno de los problemas que afectan a la educación superior es que las restricciones presupuestarias que tienen las universidades, las públicas y las privadas en diferente grado de intensidad, comienzan en primer lugar por afectar la investigación. Y la universidad que no investiga no es una universidad. Entonces, ¿cómo afrontar esto? Esto es dramático en algunas de las universidades venezolanas, porque cuando la investigación se detiene, bueno, se convierte en un liceo grande. Carlos, de acuerdo contigo en este tema, absolutamente en la preocupación. Debo decir que hemos tenido, a Dios gracias, la oportunidad en la universidad más bien de aumentar nuestro nivel de investigación. Y eso explica por qué escalamos 169 puntos en el último informe del Lanking QS. Más allá de que las universidades públicas venezolanas tuvieron un bajón importante en ese ranking, nosotros más bien tuvimos un aumento. Y no es por comparación con las otras universidades públicas, sino porque nuestras investigaciones, de alguna u otra manera, están cualificando y están entrando. Y eso está, de alguna u otra manera, se está registrando en ese ranking. ¿Puede explicar un poco para la audiencia qué es el QS Ranking? Sí, el Lanking QS es un ranking que se hace a nivel internacional, que valora aproximadamente unas 1500 universidades de todo el mundo, y que ubica esas universidades según distintos criterios. ¿Cuáles son los criterios? Tienes que ver cómo los empleadores valoran a los egresados de esa universidad, la fama que tiene dentro del contexto en el cual se mueve esa universidad entre las personas que están pidiendo entrar en esa universidad, las familias, etcétera. También es importante medir la calidad académica de los pregrados que se están dando, los tipos de programas que se están elaborando. Pero un elemento que esos rankings valoran muchísimo es justamente este elemento que tú introdujiste, que es la investigación. ¿Cuántas publicaciones en revistas indexadas están efectivamente hechas por investigadores de esa universidad y que son citados por otros investigadores? Porque además, el problema no es solamente que tú publiques, sino que otros investigadores citan este trabajo que tú estás haciendo. Entonces, todo este tipo de conjunto de elementos son valorados. También hay cosas como el cuidado del medio ambiente, qué cosas estás haciendo en términos de sustentabilidad y medio ambiente. Y así como eso, hay otras valoraciones que hace ese ranking para poder ubicar esa universidad en un lugar. Nosotros en este momento estamos ubicados como la primera universidad de Venezuela. Dentro del ranking global estamos en el, si no me acuerdo, 500 y algo, si me viene. 518, 518, padre. 518, gracias Álvaro por ese recuerdo. Y subimos casi 169 escaños del ranking del año pasado. Y eso, bueno, lo que está significando es un esfuerzo gigantesco que está haciendo la universidad. ¿Y qué han hecho para elevar ese ranking del año pasado a este? ¿Qué es lo nuevo? Bueno, yo creo que entre otras cosas hemos trabajado más en el registro de las cosas que hacemos. Porque tú sabes que la sistematización es una de las cosas más complicadas que hay. Tú haces, pero no sistematizas lo que haces. Exacto, exacto. O sea, hemos trabajado fuertemente en la sistematización de un conjunto de hechos, de trabajos, tanto de investigación, de citar las investigaciones y poder informar al ente que está sustanciando todo este proceso de ese conjunto de investigaciones que estamos haciendo, de trabajos que estamos haciendo. No baste decir lo que significa la investigación de ENCOBI en Venezuela. La implicación y el impacto que tiene esa investigación, por no mencionar algunas otras más recientes como la de psicodata, que yo creo que de alguna u otra manera está mostrando una universidad que está dando cuenta de la realidad del país y también de las oportunidades que necesitamos abrir en el contexto venezolano. Así es padre, mire, una pregunta. ¿Cuál es el grado de vinculación que tiene la Universidad Católica Andrés Bello con el sector privado nacional? Es decir, un sector privado que fue mucho más vigoroso que lo que es hoy en día por las razones que todos conocemos. Y sin embargo, pregunto si ese sector privado sigue prestando apoyo a la Universidad Católica Andrés Bello como lo ha hecho históricamente. Adiós, gracias. Dentro del marco de lo que tú estás mencionando, así es. Debo decir que el sistema de becas del cual yo acabo de hablar en buena parte se sostiene porque hoy hay un sector privado que nos está apoyando, brindando donaciones a la Fundación Andrés Bello. También hemos recibido donaciones desde el extranjero y tenemos las oportunidades establecidas para poder hacer ese tipo de donaciones a una fundraising que tenemos en Estados Unidos, que tiene la posibilidad incluso de reconocer esto como baja para los impuestos en Estados Unidos. Entonces, este esfuerzo colectivo que hemos tenido de parte de varios venezolanos, pero concretamente empresarios venezolanos, en ayudar en la estructura de becas es importante. También en los temas de pasantía. También hay algunas investigaciones que estamos haciendo para algunas empresas y trabajamos todos los temas de consultoría que pueden ayudar al mejoramiento de las empresas y a ofertarles a ellos temas de formación y estructuras de formación a su personal que pueden mejorar la calidad de productividad que ellos tienen. Excelente, padre. Detengámonos aquí nuevamente para ir a un corte y al regreso de esta en esta oportunidad continuaremos conversando con el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, el sacerdote jesuita Arturo Peraza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!